Yo particularmente tengo verdadera obsesión con que mis padres, que son mayores, evidentemente si soy mayor yo, pues imagínense mis padres, estén bien atentos y que no le den a nada. Yo les digo, tú no le dé a nada, tú no abras nada. Esto es un poco limitante, pero hay muchas veces que por la poca relación que tienen, digamos, con las nuevas tecnologías, es que hasta explicarlo es complicado. Entonces al final tienes que intentar que no te las den con queso, porque efectivamente te pueden buscar un lío muy gordo y hay gente que ha tenido problemas, pero muy serios, porque han accedido a cuentas y les han sableado, porque eso luego es prácticamente imposible de recuperar, porque efectivamente con la buena fe han mandado dinero a alguien que ahora enseguida empiezan también con los alquileres vacacionales, estas gangas, nadie da duros a cuatro pesetas. Todo esto lo sabemos, pero aún así, y lo podemos comprobar por el aumento de este tipo de delitos en los balances de criminalidad, sigue siendo muchísima la gente que se dedica a estafar de esta manera y que cae, claro. Claro, ahora ampliaremos esa información, pero lo que subyace aquí es que estamos cada vez más relacionados con la tecnología, vivimos prácticamente a diario relacionados con la tecnología, hay cada vez más trámites que se realizan de forma tecnológica, eso lo saben los cacos, y no solo eso, sino que cada día inventan sistemas nuevos que cuesta cada vez más diferenciar, claro, diferenciar de los que comúnmente una persona puede utilizar en un trámite diario, se dedican a eso y las personas que se dedican a intentar que estos cacos no consigan su objetivo, adquieren quizás una relevancia más importante que nunca como profesionales. Bueno, vamos a saludar a Miguel Ángel Arroyo, es director de ciberseguridad de IAS 365, que es una empresa tecnológica con servicios de tecnología de la información, evidentemente todo un experto, no nosotros, que yo me quedé en el 1.0 prácticamente. Señor Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como vemos, los delitos tecnológicos, la ciberdelincuencia tiene cada vez un mayor peso, está contribuyendo bastante a disparar las tasas de criminalidad, esto lo que nos dice es que es un mercado delictivo que sigue siendo muy rentable para aquellos que lo practican, ¿no? Sí, totalmente. Al final, lo que se ha demostrado es que la ciberdelincuencia hoy en día mueve muchísimo dinero. Ya se habló en su día incluso de estadísticas y datos que decía que movía más dinero la ciberdelincuencia que lo que es la venta de drogas y de armas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, al final también, como utilizando la tecnología, utilizando internet, es mucho más fácil mantener ese anonimato, pues bueno, digamos que los cacos, ¿no? Como habéis mencionado antes, pues bueno, pues cada vez se arriman más, ¿no? A este tipo de delincuencia, ¿no? Porque se encuentran más refugiados, se encuentran detrás de esa cortina, ¿no? Que le intenta o le mantiene anonimato. Quería decir cibercacos, es que lo había expresado mal para diferenciarlo de... Lo había quedado un poquito viejo, ¿no? Perdón, cibercacos. Cibercacos, exacto. Bueno, lo cierto es que esto tiene una explicación clara y es la que efectivamente comenta el señor Arroyo, ¿no? Cada vez estamos más relacionados con internet, hacemos más cosas a través de internet. Hay cosas que a mí, por ejemplo, todavía me siguen dando miedo porque digo, esto al final lo llevamos todo prácticamente en un teléfono y cada vez las formas con las que intentan acceder a nuestros datos y por tanto también a nuestro patrimonio, a nuestras cuentas, son muchas veces difíciles de detectar. ¿O siempre hay una manera de poder encontrar esa estafa que está detrás de algún mensaje o alguna recomendación que recibes a través de internet? Sí. A ver, normalmente, como bien dicen, ¿no? Al final los malos utilizan también la tecnología para hacer este mal, ¿no? Valga redundancia. Entonces, incluso estamos hablando que la inteligencia artificial está siendo también utilizada para esto, para crear documentos PDF que son prácticamente idénticos, ¿no? Al que nos puede enviar una habitación pública o un banco o incluso se habla también ya de técnicas de deepfake, que es esto de que te cogen y recrean tu cara en un vídeo prácticamente y la voz incluso. Y parece que en una videoconferencia te está hablando la persona que realmente está siendo suplantada, ¿no? Entonces estamos llegando a unos términos en los que yo creo, creo que siempre, en este caso nosotros como ciudadanos, siempre vamos a estar un paso atrás de lo que hacen estos ciudades cacos, ¿no? Me voy a quedar con el concepto ya. Porque al final ellos utilizan esta tecnología para ganar dinero y ellos tienen tiempo para estar investigando continuamente y utilizando esa tecnología y nosotros siempre vamos a estar un paso atrás. Entonces, respecto a lo que comentas de cuáles pueden ser los mecanismos para identificar esto o para no caer en la trampa, muchas veces son mecanismos que no son ni siquiera técnicos, que son puramente mecanismos administrativos, como puede ser, por ejemplo, que un banco comunique continuamente de que ellos no van a pedir un cambio de clave a través de un SMS. Claro. Entonces al final son procedimientos que simplemente son comunicaciones que hacen a sus clientes y que nosotros como usuarios al final tenemos que tener en cuenta y saber que no se nos va a pedir un cambio de clave a través de un SMS, por ejemplo, ¿no? O en el caso que habéis comentado también al principio de la introducción, de que esos padres, el famoso WhatsApp, ¿no?, de que el hijo está en apuro. Pues igual, tan fácil como que a nivel familiar nosotros, entre padre e hijo, establezcamos ese procedimiento, fijaros, que no es un tema tecnológico, decir, oye, papá, además yo jamás te voy a llamar, te voy a mandar un SMS o te voy a mandar un WhatsApp, desde ya intentaría buscar mil formas de llamarte realmente en lugar de mandarte un WhatsApp en el que alguien me puede suplantar. Entonces ese tipo de cosas al final no son tan tecnológicas, sino simplemente son procedimientos internos entre mecanismos fáciles que entre familiares podamos establecer, ¿no?, sería un ejemplo. A veces, en función del caso, bastaría con aplicar el menos común de los sentidos, que es el sentido común, aunque es verdad que en una situación como esta, pues al final uno no se lo plantea. Por cierto, que yo le cedo gratuitamente el término de cibercaco para que lo utilice como buena manera. Este programa, por supuesto que sí, es generoso, pero quería plantear una reflexión. No sé si existe la posibilidad de que este aumento de la ciberdelincuencia tenga un punto de inflexión en tanto en cuanto hay una brecha generacional importante, que no está tan familiarizada con la tecnología, que son nuestros padres, nuestros mayores, pero tarde o temprano las nuevas generaciones están mucho más trabajando en el día a día, es la generación tecnológica. ¿Lo tendrán más difícil o evolucionarán para también poder encontrar el secreto y poder engañar a los que hoy en día son algo más jóvenes, que son el futuro tecnológico de este país? Yo creo y quiero creer que en el futuro esa brecha va a ser bastante más corta. Van a seguir allí estando, estos ciberdelincuentes van a estar siempre un paso por delante en cuanto a preparación, en cuanto a investigación, pero yo creo que esta generación que viene, que ya prácticamente son nativos tecnológicos, que han nacido con una tabla en la mano, con un dispositivo móvil, ellos mismos por ese conocimiento del mundo digital van a tener un poco más de conciencia en ese sentido, porque es verdad que a día de hoy tenemos una brecha a nivel digital de estas personas mayores que realmente no tienen ese conocimiento. En el caso de mis padres, que tienen 84, 83 años, mi madre porque sabe que yo me dedico a esto y yo le hablo mucho, mi madre se puede tirar 24 horas con un mensajito en el móvil, diciéndole por qué dice esto hasta que no lo vea mi hijo, yo no toco aquí nada. Efectivamente, yo también, claro, pero esto al final, no sé si corremos el riesgo, no solamente para esta generación, sino para otros que también ven mucho peligro. Ahora, por ejemplo, en Twitter nos pone Alejandro un mensaje que dice yo a mi madre la tengo tan asustada con internet que cuando le hemos dicho ahora que la lavadora nueva tiene wifi no la quiere ni mirar, que es un poco, o sea, estamos también provocando, digamos, cierta expulsión de lo último, de lo más tecnológico a una generación que empieza a tener miedo. Bueno, sí, a ver, hay que tener cuidado, claro, también hay que ver el mensaje cómo se lanza, ¿no? Al final, yo soy de los que creo que la tecnología está para ayudarnos, ¿no? Y si es verdad que de manera nativa, pues conlleva una serie de riesgos, pues lo que tenemos que hacer en este caso la sociedad, en este caso nosotros, los más jóvenes, a nuestros padres, por tener también ese compromiso, ¿no?, con ellos de decir, oye, pues tranquila, la lavadora tiene wifi, pero bueno, que la lavadora no te va a robar, digamos, 3.000 euros de tu cuenta, ¿no? Claro. Que también no transmitamos un mensaje de horror y de miedo, ¿no?, en el sentido de no, no, no utiliza tecnología, no utiliza internet, sino que seamos también responsables en esa transmisión del mensaje. Bueno, pues tenemos que tener muy en cuenta estos consejos y, sobre todo, lo que tenemos es que estar un poquito efectivamente pendientes de aquello que podemos evitar. Hay veces que da mucho pánico todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la de cosas que se pueden hacer para el mal, porque todo tiene un uso maléfico, pero efectivamente tenemos que vivir en un mundo en el que estas herramientas nos proporcionan muchísimo bienestar. Miguel Ángel Arroyo, director de ciberseguridad de IAS365, gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Nada. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.